Hola, hola, me encantó, ¿quién será? Bueno, y nos encontramos aquí en otro programa de Moda Inc. Mi nombre es, debajo de la máscara, a ver si adivinan, Virginia, y por acá, Carolina. Iglesia, nos encontramos aquí desde el Danilo Jazz Club en el American Trade Hotel. Y el icon de la noche, como pueden ver, es Jackie O. Vamos a aprender hoy mucho más sobre la nueva temporada de Moda Inc. y arte, música y cultura en cuanto a la moda. También estamos aquí compartiendo con lo que es el Festival de Jazz. Así es. Y vamos a esperar a ver si podemos ver alguna piecita. De aquí vamos para allá. Como el Inc. invitado del Best Dress, tenemos a Debbie González. Entonces vamos a llamar a Debbie al estrado. En el asiento, en el asiento de los acusados, aquí vas a decir toda la verdad. Y aquí vamos de la noche. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, súper, me encanta su programa, me encanta la dinámica, bastante relax, y más como a tono de lo que se hace hoy en día, ¿no? No tan ensayadito y tan practicadito, sino como que cada quien se identifica súper bien la manera en que trabajo, a ver, bueno, hago muchas cosas, básicamente tiene que ver con moda, todo lo que hago, ¿no? Te puedo decir que de forma fija soy merchandiser internacional para la línea de Tommy Hilfiger de Women's Wear. Yo llevo todo lo que es la línea de mujer para Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, eso me ha dado como la oportunidad de tocar la moda del lado preppy de ellos, pero un poquito más a tono europeo. Tengo la oportunidad de viajar, que te puedo decir dos veces al año, en Olopa, o ver un año antes las condiciones, saber qué viene, qué no viene, dar mi propio juicio de qué puede ser, no, eso es un canal, o mira, o si no, bueno. Y bueno, por otra parte, yo fui mi concursante de Miss Panama en el 2005. Bien, es bien tu marca. Sí, la represento muy, muy bien, ¿no? Pero les cuento que me encanta más la parte de styling, ¿no? Ah, sí. Sí, ya tengo la oportunidad de estar trabajando con revistas mías, haciendo editoriales de moda, ya poniendo más como mi toquecito de lo que me gusta de la moda, exacto, no tanto como siguiendo una marca per se, o tal, ¿no? Mezclando tendencias y como mostrando un poquito de lo que a mí me gusta, ¿sabes, no? Porque las marcas tienen su propia identidad y no necesariamente está tuya. La tuya es un mícte de muchas cosas. No eres la style y se representa esa regla. Uy, en el momento, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te despertaste? Exacto. La moda es tu expresión, lo que a ti te parece, lo que no te parece. Aunque a muchos no les haga sentido, la moda es eso, ¿no? Sí, eso. Es como te despertaste el día y así vivo. Y es la energía del día, así es. Exactamente. Y bueno, la parte de styling es interesante porque está la parte de moda, ¿no? Que el que le gusta la moda entiende que pueden haber cosas que a veces no tienen que hacer sentido, pero está la parte de la imagen también. Claro, y como te... O sea, no todo... Exacto, porque depende con los ojos que te van a ver o para qué tú quieres usar la moda en determinado momento. Si es para una entrevista o es para impresionar en una reunión o algo. Como el caso de los Golden Globes, ¿no? Mi Twitter es a Debbie González S. Para que me sigan, yo pongo todos mis tips de moda y cositas que recomiendo, ¿no? A veces cosas que tampoco me gustan, ¿no? Pero de eso uno va aprendiendo poco a poco, ¿no? Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... You're gone. Desapareces, ¿no? Sí. Siempre y cuando tú te sientas cómodo con ese reinvento, ¿no? Porque no es que lo vas a hacer por ser víctima, es porque... Es que tú vas a hacer lo que te gusta. Yo he tenido el cabello cortito, cortito. Lo tenía así, como me lo corté al ras. Como una buena alpinela. Le dejó una mecha aquí. Sí. Es perfecto. Mucha gente dice que... ¡Wow! Yo también. ¡Rasful! Por ejemplo, la harina de valente. Claro. Me encantaba. Pero eso sí, no me gustan. Me gustan como los extremos en el cabello. No me gusta el cabello a medio... A medio... A media altura. Me gusta súper cortito o largo. Es la moda de... Pero ya para... Sí, pero mira que a mí no me gusta porque... Sí, está súper delgada. Tiene una carita súper delgadita, claro. Porque te las puedes conjugar un poquito... Unas pasiones bastante lineales. Este, ¿me encantan cuartos? Lo he tenido blanco, lo he tenido rojo. Lo he tenido rojo. Lo he tenido blanco. Pero en estos momentos sí como que disfruto más del cabello largo. Me siento como más femenina. Claro. Cuando tenía el cabello corto, mucha gente no me reconocía. Y parecía mentira que no sabían quién era yo. No me reconocían en lo absoluto. Pero era muy inspirado. Sí tenía gente que de repente iba donde mí y dijiste que... Oye, quiero verte. Pero es que van a ver. Quiero verte. Me encanta, pero... Pero es parte de eso. Muchos lo odian, otros me encanta, ¿no? Y en cuanto al vestir, hay veces que me gusta muy la onda andrógina. A veces me encanta el punk. A veces me gusta muy slick, muy femenina. Nada de maquillaje, mi flat. Yo soy muy moody. Es como está mi estado de ánimo. Es una expresión, lo que no bien dijiste. O sea, la moda es... O sea, la moda es... O sea, no es arte. Es muy agresiva porque me asustas un poco y piensas que esa es tu línea. Claro. Pero cuando ven un mix de ti bien interesante... Saben que de repente... Pues muchas se identifican contigo. Muchas se identifican contigo. Pero bueno, ahorita estoy... Sí, si no se identifican contigo, entonces atacas a una audiencia nada más y al final eso se... Y tú, entonces, te dedicas muy felicialmente, o sea, principalmente a lo de Tommy, manejar esta marca. Y en cuanto a styling, si lo haces personal, corporativo, como... Exacto. Lo hago en todos los rubros. Lo hago a nivel personal. Tengo clientes que de repente me dicen, mira, Devin, es tú un SOS, ASAP. Ya. Image Update. Exacto. Yo les hago un Image Update. Les hago audito de Closet. Hago sesiones. Sí, bueno, es lo máximo, no es como que... A mí me encanta, es ayudar. Claro. Vamos a hablar de los Golden Clubs. Vamos a aprovechar que estás aquí. Vamos a... Mire, yo, sinceramente, les he estado bastante ocupada esta semana con Kylie también de una revista y demás. Entonces, lo que hice fue que... En Instagram, en el Serios Vlogger, en el Facebook, me habían puesto... Mi propio... Mi propio... Mi propio choice. Y veo que las tendencias que vienen son cortes y limpios. Ay, estas somos nosotras. Ah, ahora vamos a hablar de los Golden Clubs, ¿no? Vamos a hablar de los Golden Clubs. Exacto. Vamos a aprovechar que estás aquí. Ok, me van a instruir. Mire, yo, sinceramente, les digo, he estado bastante ocupada esta semana con stylings también de una revista y demás. Y entonces, lo que hice fue mi tarea y busqué en Instagram Serios Vloggers que sigo y que habían puesto y busqué Golden Clubs. Y entonces, yo hice mi choice. Tu propio... Mi propio choice. Y veo que las tendencias que vienen son cortes limpios. Ay, esas somos nosotras. Ah, cute. Entonces, para hombre, escogí a Matthew McConaughey para no dejarlos afuera porque siempre nos concentramos en las mujeres. Es verdad. Entonces, aquí tengo a Matthew McConaughey que fue ganador esa noche. O sea, que tiene toda la pinta de ganador. Sí, tiene su clásico, pero tiene su touch con el velvet, ¿no? Sigue siendo él. Y el verde. Sí, el verde. No había visto el verde. El verde está buenísimo. Es como un verde esmeralda ahí andando. Muy royal, muy regal. Super chévere. Y, bueno, ese es como para hombre. Una mamá to be. Una situación. Tenemos una situación que se va a hacer ahí. Tiene un bebé. Y es un vestido Gucci llevado muy bien. Ok, en cuanto a los best dress, todos tienen muy poco a la vista. En este caso, ella tiene poquitita espalda muy elegante, cortes limpios y, bueno, sequence, la Fayette. ¿Cómo se dice? Lentecuelas. Lentecuelas. Mi español. Y este es mi favorito, Emma Watson, que ha sido cara de Chanel. Es la de la que todos conocemos, la de Harry Potter, que ya creció y es una mami ahora. Y me encanta porque dicen que cuando bajó, todo esto lo sé a través de gente que me ha dicho, ¿no? Dice mi. Tarea. Se bajó de la limo. Todo el mundo pensó, bueno, un vestido súper lindo. Y cuando se volvió. Entonces, me encantó porque mezcló el black and blue. A mí me encanta. El rojo coral. Me encanta. Le queda súper bien con este peinado súper limpio. También líneas limpias y espalda. El maquillaje también estaba súper... El maquillaje, ¿no? Algo como lo que tienes tú esta noche, Virgil. O sea, los labios. Se está usando mucho el labio mate. No lo tengo puesto yo hoy. Una... Una... Es una tendencia de simplicidad hacia el rostro. Los... La joyería fina, pero muy delicada. La pieza principal siempre es el mismo outfit que el designer. Los labios están femeninos. Es algo que hemos ido... El año pasado tal vez eran muchos más los ojos. El smokey eye. Ya no está. Ya no, ya estamos pasando. O sea, es bueno escoger. O vas a hacer los ojos o vas a hacer la boca. Si eres una cara jovencita, te puede permitir ponerte lo que te dé la gana. Entre más no importa. Pero sí se ve más europeo, más limpio. Aquí tenemos a Obama Watson. Y también me gustó el celeste este. Me encantó lo particular de los cortes. Del corte del vestido. Y bueno, sí. O sea, todos son colores enteros. Nada de print. Y esos son los best rest que yo escogí. ¿No? Pero sí, ahí vemos la tendencia nueva del color entero. Por eso yo hoy me metí toda de azul. Y sí. Esos son los best rest, el Golden Globes. ¿Tú los viste, Debbie? Sí, los vi. Sí, los vi. Hubieron ciertas cositas que me aburrieron un poquito. Porque eran algunas cosas como que estábamos acostumbrados a ver. Ajá, sí. Hay celebridades o celebrities que simplemente ya saben cuál es, dónde anotan o dónde se sienten. Y no salen de ahí. J-Lo como. Una Sofía Vergara, por ejemplo. Todos sabemos más o menos ya que se va a poner. Al menos esta vocación tenía un bow gown. Pero seguía siendo más o menos la misma onda, ¿no? Hay que reinventarse, como dijiste bien. Algunos también amaron a Jennifer Lawrence. A mí en lo personal no me gustó. No me gustó el fit del dress. Pero es, como te digo, es cuestión de percepción. ¿Cuál fue tu favorito, digamos? O sea, o las tendencias que viste. Como yo pues noté esto, tal vez el blanco y negro. A mí me gustó mucho. Lo que pasa es que para mí los Golden Globes son un red carpet muy elevado. Es un red carpet de celebrities de una categoría mucho más alta, ¿no? Después de los Oscars es el segundo red carpet más importante del año. Y siento como que es el momento para llevar esos gowns que probablemente no puedes utilizar en otros red carpets. Entonces siento que algunos se fueron por cosas muy simples, otros exageraron, ¿no? Cuando vi a Cate Blanchett me encantó. Sí tuve un pequeño problema con el lace aquí tan pegado al cuello. Pero cuando se dio la vuelta me cautivó. Me encantó muchísimo. Y también me encantó mucho la simplicidad de Amy Adams. Su piel me fascina. Tiene una piel muy cuidada. A pesar de que el vestido era muy, muy, muy delicado. No tenía mayor el trabajo del vestido. El acabado era perfecto. Y el vestido al que hablaba. Había muchísimas cosas. Había muchísimas cosas. Cada uno ve lo que quiere ver. Te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, chicas. Y bueno, hasta la próxima. Gracias a Virginia, al arte. Chao. Gracias por haber venido con nosotros. Tienes la palabra. Cuéntanos un poquito acerca de tu arte. ¿En qué te inspiras? Bueno, me inspiro todo el día. Si veo una película me inspiro. Si veo un letrero me inspiro. Pero mi arte nace de un desorden alimenticio mío y de mis dilemas con mi cuerpo. A través de algo negativo que pudo haber sido algo negativo para ti y convertirlo en expresión, pero que pueda ayudar a los demás, ¿no? Sí. No lo hago con ese propósito, pero ese es como un efecto secundario que tiene mi arte a veces, ¿no? Me escribe mucha gente, mujeres especialmente, que están agradecidas de que yo he hablado de esta cosa tabú, de que nadie nunca habla o de que les cuesta mucho a ellas hablar, ¿no? Y se conecta conmigo y me escriben y me, no sé. Debe ser un gran alí, o sea, te debe dar algo, como que estás marcando algo para ellas en su vida, ¿no? Sí, sí, es un gran honor en verdad, porque cuando, antes de yo poder hablarlo a través del arte, para mí era un secreto horrible que me consumía y al soltarlo al arte... Claro, un secreto de expresión es que se convirtió en algo en el levante. Sí, me ayudó mucho, entonces me imagino que estas personas se conectan al verme a mí soltarlo y quizás lo sueltan a ellas también, ¿no? Se lo expresan al mundo o... Dicen que el único modo de sobrellevar un desorden, una adicción, todo esto, es admitirlo. Entonces, qué bueno, o sea, es el primer paso, ¿no?, ante todo eso. Sí, es hablarlo. En la página. Cuando uno tiene un secreto y lo hablas, le quita mucho poder, ¿no? Claro. Entonces, ese es como que el alivio que siente uno, ¿no?, el escupirlo. En qué, en qué, en qué, con qué medios te expresas más, o sea, aceite o... Ajá, ¿con qué técnicas? Pinto bastante porque, bueno, es lo que hay, la demanda, ¿no? Pero me gusta pintar, me gusta hacer video, me gusta hacer performance, instalaciones, fotografías y me siento cómoda, sí, multidisciplinaria, me siento cómoda en todos estos medios y me gusta y cuando, bueno, cuando pinto demasiado extraño mucho el video, extraño mucho la fotografía y tengo que como que volver, ¿no? ¿Y cuándo es tu próxima instalación o exposición para poderte ir a ver? Ok, tengo una exhibición en Arte Consult, que es una galería en San Francisco, en mayo. Chévere, vamos a estar ahí. Un solo show. Y se trata, ¿vas a unir todo lo que es video, fotografía, pintura o va a ser justamente de lo que es el video? Siempre trato de usar todos los medios, no me gusta que me encasillen en un medio nada más, entonces esto, fotografía, video... Algo como lo que hablaba Debbie en su propio nicho, o sea, poder llegarle a más personas, de eso se trata, ¿no? No sé si de eso se trata. Y tú lo buscas, pero eso tienes al final, ¿no? Quizás, sí. ¿Tienes eso? Sí, naturalmente me sale así, ¿no? Hay piezas que no pueden estar expresadas en pintura, hay piezas que necesitan el video como vehículo y hay piezas que necesitan la fotografía. ¿Y qué, y qué, o sea, antes de todo esto del arte, o sea, tomaste una escuela, fuiste a una universidad de esto, ¿dónde nace todo esto de arte y de expresión? Bueno, de niña era lo único que me hallaba o me llenaba y bueno, mi mamá era maestra de arte y me daba muchos materiales, entonces como mi hobby o como mi juego era dibujar o pegar o hacer decoraciones de árboles de navidad o lo que sea, cerámica y después, ajá, o sea, solo ser creativo, ser artístico. Y cuando, en el 97, fui a Savannah College of Art and Design, que ahí obtuve mi licenciatura en Bellas Artes, en textiles. Y bueno, empecé con pintura, pero me aburrió un poco, entonces quise algo como que más con diferentes medios, que fue lo que el programa, ajá, que fue el programa de textiles me pudo dar. Y en cuanto a performance, dentro de tu arte, ¿a qué te refieres? Performance art, como, o sea, performance, happenings, acciones. Ella es bailarina, no sé si sabías. No como teatro, sino este género de arte contemporáneo que es performance. Por ejemplo, una vez, en la alianza, hubo como una exposición, y dentro de lo que era un video, y había unas piezas, y era una luz roja, y lo que hubiera, como, un contact, y lo que hubiera, como, un contact, y lo que hubiera, era como performance, que tenía que ver, un video, y tenía que ver, ¿algo? Hay tantos tipos de performance, un ejemplo de uno mío, en una galería tuve a una mujer obesa, acostada en una cama, y abajo de la cama estaba lleno de comida, y ella por cinco horas, al frente del público que rondeaba, comía de abajo de la cama, mientras veía de la televisión. Bastante fuerte, bastante fuerte. Está como, in your face, you've got to feel something, y eso, para mí, el arte buena es la que le hace a la otra persona sentir algo, o sea, cuando ves y te, o sea, es una felicidad o es algo, pero cuando, it makes you feel something, es algo, eso a mí me hizo sentir. Sí, ese elemento es definitivamente necesario, si no se aburre uno, ¿no? El que crea y el que mira, ¿no? Claro. De otros artistas, mía, me gusta mucho mi video Excess Skin, que es un video del 2006, a donde es una toma en un trípode, 45 minutos, 45 segundos looped, y estoy con una bolsa en la cabeza, como de papel cartón, ¿no? Estas bolsas, como el cliché de esta tipa está fea, así que ponle una bolsa en la cabeza, entonces estoy bailando desnuda, como que es un baile, da un poco de risa, meneando estos pellejos, porque he bajado 100 libras varias veces, dos o tres veces en mi vida, y quedan estos trazos de piel, de sobrepeso, de estrías, y de eso, eso es una gran parte de mi trabajo, exacto, eso es una gran parte de mi trabajo que cuenta mi triunfo sobre la adicción a la comida, o mi desorden alimenticio, o mis caídas, mis recaídas, mi lucha, ¿no? Entonces, esta pieza me gusta mucho. Si, ella es buena, muy buena. A ver, esta es Camila. Entonces, tengo un proyecto que se llama la tienda de remedios, y la tienda de remedios he hecho la producción, es una tienda virtual, entonces es como el diseño aplicado a algunas piezas que son como ediciones limitadas, y sin embargo, es como, mi propósito es como no desorientarme de este camino de ilustración y de arte, para aplicarlo como a piezas de diseño. Que nice. Ella nos ha enseñado un par de piezas antes, y la verdad, parecen como unos dibujos súper súper enchufados, es un trabajo de lavar elaborados adentro, muy femeninos, ¿no? Muy orgánicos. Sí, es bastante orgánico. Y haces vestido de baño pocas piezas, te acabas enseñando. Bueno, ahora hay una colección de sólo 20 piezas, es una edición limitada de 20 piezas, van a ser 20 vestidos de baño, 10 leggings y 10 pañuelos, que es como una edición que sale de una, como una pequeña obra que se llama el Remediarium, que fue hecho como se hacían antiguamente las ilustraciones, como en la época medieval, así como tinta china antigua, con pluma antigua, bueno, no sé si el término sea vintage, pero sí es como un poco basado como en esa ilustración como botánica, como de animalarios, entonces he utilizado como un poco ese tipo de gráfica y bueno, la he utilizado como al favor de mi esposo, ¿no? Mi esposo tiene un proyecto diferente, él es Alexander Utges, pero él, digamos, los dos trabajamos en el mismo espacio, pero él tiene como una línea de arte muy diferente a la mía. ¿Ah, sí? Ajá, entonces nos entendemos muy bien, pero... Por eso la pareja mágica. ¡Qué linda! Ven, a ver, presentarás a tu esposo, compártela, a ver, que nos comparta un poquito acerca de su arte. Bueno, mi trabajo, más que nada, habla como sobre la naturaleza, como viendo mucho parte de la fuerza de ella y también como la fragilidad, ¿no? Bastante realista, bueno, no me considero que sea realista, pero sí trato como que alcanzar la mayor cantidad de detalles posible, tratar de que la imagen se parezca mucho a lo real, ¿no? ¿Dibujas, dibujas o miras? No, eso es lo de ella, de verdad es que tratar de hacer lo que hace Camila para mí es muy difícil, ¿sabes? Ella tiene su técnica, ella tiene años en eso, es totalmente diferente. Se admiran el uno al otro y se aprecian en su diferencia. Sí, se inspiran el uno al otro, es chévere. Ah, tú, 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 tú. Ah, no, no, es Jackie O. ¿Quién será? A ver, Ana, cuéntanos. Buena. 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 Paso. Buena, no, no. Aqui. O sea, que te costó cero. O sea, que tú tienes... Y no, los zapatos, los zapatos. Por eso es lo caro, los toms que me trajo mi papá de viaje. Con bolitas, bolitas. Lo estás a cero porque fue un regalo, fue un regalo. Si tuviera plata me vestiría toda de bolitas de diferentes colores. Hablemos una cosita, solo para tocar el tema de lo que está. Lo que no va, va. Ella lo ha creado perfectamente. Dice que lo de ella es arte y que no es fashion, pero mírala, está mezclando colores, que es lo que viene, ¿no? Mezclar colores. Con bolitas navideñas. Exacto. Y con bolitas navideñas, papá. Mezclar. Felicidad tiga. Exacto. Todo el año. Todo el año es Navidad con María Raquel Cochete. Y háblanos de tu ropa. Vaya, estamos hablando todos del outfit. Está casi camo, Vaya. Bueno, sí, no invertimos. En verdad, nos patrocina bastante Hurley. Así que la ropa, sí, no tenemos que estar en ropa. Nuestro vestido está pretty. Sí, está bien bonito. Y eso, no sé, viene como... Y la camisa es como de cifra de hola. Sí, está súper cool. Yo también tengo Forever 21 hoy, paquete de pan. ¿De verdad? Wow, Forever 21 está... El chore. El chore es Forever 21 y este outfit lo he repetido ya como cuatro veces. O sea, que estoy un poquito jackio. Bueno, pues... No hablen de mí. Ay, estos son buenísimos. Me encanta. El toque rojo ahí, bien navideño. Bueno, tampoco invertí en el vestido. Hurley se encarga de vestirnos y nos viste muy bien. Igual, los dos vivimos en el interior, en la playa. Así que Hurley nos ha llegado divinamente allá. Perfecto. Entonces, esto es de Hurley. Bueno, esto fue la temporada que trabajé en Converse. Así que Converse también me lo dio. Los zapatos me los regaló mi mejor amiga Flor. No son de marca, pero son comodísimos. Los adoro. Mi manilla también me la regaló mi amiga Flor, que adoro. Con florecita. Mi amiga Flor sea mi amiga. Es la mejor. Y tenemos a la hija, Maya, de nuestra artista principal y controversial. Ta-ta-ta, yellowism. Queremos saber, ¿sabes qué? ¿Cómo te ha impactado todo esto de tu mamá? O sea, ¿cómo lo has visto? ¿Qué sientes? Háblanos tú. Quiero saber de ti. En verdad me ha influido sobre mí mucho porque desde que era chiquita me ha encantado el arte. Y he tenido muchos materiales y mi mamá me ha inspirado mucho. He enseñado muchas cosas. Y en verdad me encanta estar alrededor de los shows de arte y toda la gente creativa. Me atrae mucho. Y definitivamente quiero hacer eso cuando soy adulta, algo creativo. ¿Ya lo estás haciendo? ¿Cuántos años tienes, Maya? Catorce. ¡Maya! Pero a mí me encanta el trabajo que hace mi mamá y estar con ella me ha dado una apreciación por el arte conceptual. Y tratar de ver profundidad conceptual en el arte y entender eso más por estar con ella. Para mí es muy complicado engancharme en una sola cosa porque muchas cosas del arte me atraen mucho. Me gusta pintar, dibujar, me encantaría hacer algo de teatro, performance, baile, pero nunca lo he hecho. Pero todavía estoy muy abierta de mente para todo eso. Pero me gusta de todo. Me gusta la fotografía y cinematografía. Hacer stop motion. Me gusta mucho. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Hazlo, sigue haciéndolo y quisiéramos ver una exposición tuya junto a tu mamá algún día, ¿eh? No sería mal. Colaboración. Una colaboración, exactamente. Gracias por haber venido al programa definitivamente. Gracias a ti. Vamos a cubrir, Dios primero vamos a cubrir ese evento porque estoy súper ansiosa de ver y de que estés con nosotros también. Tal vez haces una parte con nosotros aquí que te gusta todo esto. Me encanta. Bueno, vamos a ver ahora a Carla Cantor que está trayéndonos de 10 años a Panamá. Súper innovadores. Entonces, lo diferente a lo que hemos visto en Panamá, ahorita mismo, ahorita mismo, hemos visto mucho sequence, mucho color hinche. Esto es femenino, pero no tan exclusivo. Que Carla nos hable un poquito más. Súper contentas de tenerte. Háblanos sobre las marcas que tienes. Bueno, tengo marcas súper, súper chéveres. La verdad que son... Hay que agotarlo porque estamos con el Mike este por hoy. Tengo marcas, como varias marcas que en Panamá no habían, que por la necesidad de buscar cosas diferentes. Que no fueran tan tradicional, que tuvieran como un cierto edge, no sé. Te entiendo, las quiero todas, ya las vi, están a otro nivel. Me están llegando millones y que la próxima semana tengo más marcas que me llegan y la verdad que... Y háblanos un par, o sea, cuéntanos el nombre porque tienen nombres súper caché para colgar. Sí, sí, pero la tienda se llama Del Mar. Del Mar es la tienda, sé qué página en Facebook. Sí, tenemos página en Facebook. Vamos a ver una de las modelos con una de las piezas. ¿Este de quién es? Este es Amulet, esta marca es Amulet. Amulet, quedan bombas. Sí, la pifia, los colores así, o sea, naranja viene full para el 2014. Naranja es el color del 2014. Todas las líneas me traían colores naranjas y pedí unos espectaculares, aparte de ese tengo otros juntiditas para atrás. Pero naranja aparentemente es el color del año. Y los prints geométricos y todo un color, ¿no? Sí, geométrico también viene estructurado, también buco estructural. ¡Súper chévere! ¡Súper chévere! ¡Súper chévere! ¡Súper chévere! ¡Súper chévere! ¡Virginia, papá! ¡Sí, súper sexy! ¡Súper sexy! Los colores neones aparentales todavía están súper pegados. ¡Eso sigue, sigue! Sí, se queda divino, Kuki. ¡Virginia, papá! ¡Divina, Virgi, gracias! ¡Así mismo! ¡No, Kuki, háblanos de esta marca! ¡Pero, Kirinia, no te vayas de nosotros! Esta marca es directa de California, se llama Vitamina A. ¡Vitamina A! Me llega un pedido grandísimo también esta semana que viene, súper chévere. ¡Otro nivel! Esa tiene, los colores que vienen ahora para este año son bastante los azules, los rosados. ¿Todo color, tinta unida? Sí, la verdad que no. Esa print también viene bastante con los colores psicodélicos. ¡Ah, pretty! Sí, sí, estampados psicodélicos, no sé, como... ¡Qué verísimos! Están muy largos, cortos de todos. Tienes hasta suits, sweatsuits para mujeres. Sí, para mujeres, sexy, por lo menos no sweatsuits sexy. ¿Qué le jodió? Para bucear, para caro, para surf, para lo que quieras. Para todo. Sí, es que esa fue mi necesidad. Yo buscando en Panamá y nunca encontraba, y entonces tuve que ir a ver, buscar en otros mercados qué podía traer, qué les fuera diferente para todos. ¡Ay, qué chévere, Carla! Gracias, Carla. Demasiado cool. ¿Y cómo puede...? Vamos a ver otro acá, súper pretty. Este me encanta, este es buenísimo. Esta marca se llama Beach Riot. ¡Ay, me encanta esa marca! Mira, esta marca está, o sea, la designadora, esta vaina está a otro nivel. Está innovadora, está juvenil, ¿no? Sí, muchísimo. Está a otro nivel, porque es femenino, cool, cool. No, coolísimo. Coolísimo. Muy un culo. Super high-end, esta marca es super high-end. No, no, para nada, para nada. Sí, gracias. Sí, nada de vulgar. No, me gusta que sean como muy, muy, no sé, divertidos y sexy, pero no. Exactamente. Exactamente. Eso es lo más importante. Exactamente. Y cómodos también. Me encanta que sean cómodos y que puedan divertirte. Ahí es cuando más te haces ver bonita, ¿no? Cuando tú estás cómoda. Sí, cuando te sientes cómoda, claro. Eso fue lo que le pregunté a todas antes de salir. Y dije, por favor, dime que están súper cómodas. ¡Virginia con una nueva! ¡Oye! Sexísimo. Este también Beach Riot, es la misma marca del vestido de año negro. Belleza, divina. Este está explosivísimo. Se queda divino. El color está a otro nivel. Y en esta cuestión acá atrás, está súper de moda. Es como el bushing atrás. Eso, eso está súper de moda. Eso ayuda a full cuando no tenemos muchas nalzitas. Eso nos levanta. Eso viene parejo para el próximo año. También las camisitas estas están pegadísimas. Camisitas, tipo camisita. Todas las líneas ahora son de la del set. Es súper cool. Y lo chévere es que se la pones con un short, la camisita, y te la puedes poner. Se puede salir, sí, nos fuimos para la fiesta. Se pone un blazer encima y tiene una camisita. Con un jeans roto, X. Exacto, estamos listas, listas, ya. Ya podemos repetir. Tú puedes hacer todo porque ahora tenemos otras piezas que te van a encantar. Sí, tenemos de todo, de todo para todas las edades. Entonces, ok, me dijiste que tienes la, eso, nos importa. Exactamente. Nos dijiste que tienes la página de Facebook. Que te pueden contactar ahí a. Del Mar Panamá. Del Mar Panamá. Sí. Tienes ahí y entonces tienda ahorita mismo. Tengo tienda en Albrook, en el aeropuerto de Albrook. Chévere. Quiero abrir a finales de año en Avenida Balboa. Ay, nice. Estamos planeando. Súper céntrico para todos. Sí, sí, bueno, cuando tengo el aeropuerto. Yo voy a vivir allá. Ya te digo. Llega cuando quieras, Gabriela. Te invitamos. No, definitivamente. Pero la verdad es que los vecinos años están. Otro. Ay, me encantó. El Prince, mira qué cute. Con Bambi. Este es como reversible. Este en particular es reversible. Belleza. Sí, así que te lo puedes poner. Dos en uno. Y del otro lado tiene como un. Funcional. Sí, del otro lado tiene como el oviso. Que estuvo también súper pegado con esta marca el año pasado. Me encanta. Se va arreglando, asesorando aquí. Te queda súper lindo. Me encanta el churcito, ¿no? Sí. O sea, no. You don't have to show too much ya. Y esta marca se vendió toda. O sea, yo tengo menos de un mes haber abierto y todas las piezas han volado. Wow. Está pegadísimo. Increíble. O sea, que es reversible. Sí, ese es reversible. Súper bien. De otro lado tiene como un estampado de lobos que estuvo. O sea, todas vienen con lobitos. ¿De qué es el Bambi y el lobo? ¿Quién quiere ser hoy? Sí, lobo. Puro lobo. Qué cool. Oye. Oye. Canta. Ahí está el lobo que lo puedes poner. Este es el lobo. Sí, ahí está el lobo que lo puedes chequear. Está a otro nivel. El color está divino. Los colores, o sea, lo puedes hacer así. ¿Tienes qué? ¿Del otro lado? El terminado de esta marca, la verdad que es espectacular. Está a otro nivel. Sí, se nota. Es espectacular, se siente. Sí, súper espectacular. Tiene todas las costuras al ingles, o sea, que están por dentro. Súper cool. Me encanta. Veníamos a Bambi, ahora tenemos la loba. Divino. Este es que marca es para la gente que les encanta más. Es solo que se volaron de la tienda. Sí. Pero tengo menos un mes y ya no te casas. Aquí están súper originales, en verdad que sí. Sí, súper original. Ay, quiero todo. ¿Qué vamos a hacer? Por paso que tiene, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Mi novio es surfer. Sí, él, amiga. Mi novio es surfer y yo vivo allá, así que voy a hacer poco postings de los vestidos de baños de Carla. Dale, llega. Y voy a comprar también el de nuestra invitada de Nantes. Vamos a todo, pero que pasen bien a la tienda como quieran. Definitivamente, hay que hacer una colaboración. Este es mi favorito. Dina, demasiado cool. Este me robó la calma como hice los pedidos. Súper original, súper original. Estoy esperando quién se lo va a llevar para saber quién es. Yoki, Yoki, Yoki. Este me encanta. Está demasiado cool. Tan original. Sí, son los favoritos. Dina, favoritos. Sí, este fue mi favorito. ¿Este de qué marca es? ¿También Magi? No, esta marca es Beach Riot, que es de California, Los Ángeles. Sí. Y también los invito para que chequeen la misma marca. Métete en la página web y chequealos. Hay videos. Tienen de todo para que vean lo que voy a traer ahora, la próxima temporada, ahorita que viene. Sí, súper cool. Ana, yo te ayudo en eso. Ay, que dinosaurio me encantó. Este es como el modelo. Esto está en bombas. Esta es una línea nueva también en Panamá, que no hay un lado, pero también en la parte de... Se llama Calavera, pero... Calavera, ¿cómo te metes tu vida? Calavera, ¿cómo te metes tu vida? ¿Tú las llaves? ¿Tú las llaves? ¿Tú lo que sea para que te vayas? Exacto. Ni meterlas a... Lugares escondidos, estaba a punto de decir dónde lo meten, pero... Para un museo, para Faro, como dije. Está súper cool. Exacto, para todos los deportes. O simplemente cuando ya tomaste demasiado sol y no quieres tomar más sol en la espalda, que es muy difícil ponerse el sunblock. ¿No? Otro más tenemos. Otro más. Magi, divino, me encanta. Súper bonito, de verdad que las terminaciones están a otro nivel. O sea, por los prints que tienen. Esta marca es puro print y por el terminado que a veces son reversibles. Y es como, recuerda un poquito el calzoncillo de un hombre. Un shortcito. Está súper sexy, un poquito sexy en the city a Carrie cuando se puso el calzoncillo del novio. Eso fue como que la innovación del panty de hombre. Un playero. Es más, ahora que dijeron eso, estos vestidos baños en particular en la playa, cogen como unos colores, Julieta, divinos. O sea, cuando viene el sol y el agua. Sí, estos vestidos en particular los colores se ponen a otro nivel. Están divinos, Carla. Me fascinan, de verdad que sí. Sé que después de hoy vas a tener muchas más clientas porque de verdad que todos, todos vamos a estar por allá. Acabamos ahorita menos de un mes. Y ya se te han acabado. Ha ido súper bien. Gracias a Dios. Es que es algo súper innovador. En Panamá no ha habido nada así. Todo lo que he visto hasta ahora está súper elaborado y en playa, o sea, no son factibles. Esto está divino. Esto para la gente que se quiere asolear. Claro, pequeñito. Pequeñito. Lo chévere de esto, yo lo voy a tener. Yo lo voy a tener todo. Ya me voy. Lo chévere de esto, lo chévere. Es verdad. Es súper pubis. Ojalá. Cállate. O sea, compras. Y acá viene en verde esmeralda. También tengo este mismo. Esto está divino. Lo chévere, acabo de hacer un styling ayer y se me ocurrió ahí andando. Pero esto, que normalmente también te lo puedes amarrar acá arriba. También. Yo lo amarré así, cruzado y el de abajo cruzado acá, ¿no? Cruzado acá. O sea, que se hizo open back. En vez de taniarte aquí, si tienes que ponerte un vestido de baño, un vestido después, un traje con la espalda abierta y no quieres la marca, lo puedes amarrar cruzado abajo. También. Está divino. Es para taniarte. Exactamente. Para taniarse. Y entonces, esto es para after tan, cuando ya no quieres taniarte más. O sea, suficiente. Carla, te amo. Gracias por traer esto a Panamá. De verdad que sí. Y gracias por estar aquí contigo hoy. Bueno. Hijos, vamos a Virginia para el resto de las cosas que les vamos a contar hoy. Más cosas de moda. Stay with me, stay with me. Que viene Virginia ahora. Entonces, cuéntame, ¿cómo te inspiraste a traer esta? Me dijiste que estabas buscando cosas más en Panamá para ti misma. Ella era diseñadora de ropa. Exacto. Ella tenía sus líneas, sus tiendas. O sea, que viviste alrededor de esto. Toda la vida. Es un lío de arte. Es verdad. Y entonces, no sé. Aparte la necesidad de buscar cosas diferentes. Claro. Que encontraba. Y era siempre lo mismo. Y de todo el mundo tenía la misma vaina. Sí, sales y todo el mundo está vestido igual. Sí. Yo quise algo diferente. Viví mucho tiempo en Los Ángeles. Amo. Y entonces, ahí fue como la parte de Nueva York también viví. Entonces, como que la moda. Claro, es todo arte. De la ropa y la playa acá en Panamá. Y todas somos del mar. Exacto. Exactamente. Sí, así es. Bueno, muchas gracias por tenerte. Ay, te amo, te amo, te amo, te amo. Bueno. Llegó por aquí. A ver, me siento en el trono. En el trono. En el trono. Me siento en el trono. Claro que sí, esto es el trono. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya después de haber hecho, después de haber hecho de modelo. Entonces, nos vamos a despedir. No sé. No sé. No sé. Bueno, muchas gracias. Besitos. ¡Woooooo!